Hace el tiempo que pase, pa'l viejo, pa'l viejo, vamo'nos riendo Bien amigos, seguimos adelante y con todo el respeto Hasta el cielo recordamos este corrido ¡Es para ti! ¡Ahí le va el corrido de Panchito Primo! Esta historia, con el corazón Recordando a Panchito los dos carnales Así te recordamos, hermano Para cantar el corrido voy a quitarme el sombrero Personaje muy querido, personaje de respeto Es Panchito, servicial, hombre completo Cariñoso con la dama, buen amigo, por supuesto Deportivo trae consigo un talento pa' la cancha Su destino ya era otro, rolarse en la musiquía Siempre cumple los caprichos de su buen amigo Poncho Trae escuela de la vida del barrio, trae enseñanza Y yo no me le rajo un gallo, así la cuenta Francisco Respecto mucho a los hombres que no son hombres lucidos Bueno amigo, por eso es que soy un hombre conocido Al equipo no le fallo, me siento comprometido Así suena Desde Monterrey, Nuevo León Desde las banqueteras hasta el cielo El corrido de Panchito Los dos carnales Aquí te recordamos Yo no soy un montadero Pero aprecio mi trabajo Al fantasma y su plebada sabe que estoy al chingazo Mi respeto señorona y va un abrazo Lo presumo que las puedo pero sé que no me rajo Si me ven fumando un gallo no me hace pa' relajar No me llevo con cualquiera, no me gusta rebajar Al viejo ni para mi señora madre Que me trajeron al mundo y no tengo como pagarle Y nunca me verán portando un estilo presumido Al contrario soy cortés, tal como lo es mi apelativo De mi tata chino soy el consentido Ay no vemos a la vuelta chavalones de vestido Gracias, gracias